Prometo cumplir finalmente las obligaciones en mi hogar. Jesús Alba, el nuevo director del campus de Gandía, ha tomado posesión de su cargo en el transcurso de un acto presidido por el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, y que ha contado con la presencia de representantes del Ayuntamiento de la Ciudad Ducal. Alba, catedrático de Universidad en el área de Física Aplicada, es profesor del grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen de la UPV. Además, este doctor ingeniero de Telecomunicación ha participado en un centenar de proyectos de investigación y artículos, también en congresos. Asimismo, entre 2004 y 2008, ocupó el cargo de subdirector del área de Telecomunicaciones, y entre 2008 y 2012, el de secretario y jefe de área de Relaciones con las Empresas. Uno tiene que ser responsable con las condiciones y las circunstancias. Si gracias a este campus uno ha podido disfrutar de una formación, de un currículum, de crecer como docente, como investigador y como gestor, y llegar a una posición estable ha sido, en mi caso, gracias al campus de Gandía. El campus me ha formado. Llega el momento que si es necesario uno tiene que poner ese conocimiento también en el campus para devolverle, como una familia, lo que te ha dado. Jesús Alba sustituye en el cargo a Pepe Pastor, director del campus de Gandía estos últimos ocho años. Estos ocho años han sido años intensos, con dificultades, con muchas alegrías y con mucha ilusión para hacer un campus mejor y trabajar en el equipo. En su discurso y como recogía el programa de su candidatura, Alba ha adelantado algunas de las propuestas a llevar a cabo. Entre ellas, incrementar la docencia en valenciano, reforzar las vías de comunicación con el entorno comarcal, o la presencia del campus de Gandía a nivel internacional, así como la celebración de un congreso propio con los investigadores del centro. Hemos marcado un programa bastante ambicioso que he contado en el discurso de normamiento y que van a muchas líneas. Queremos asentar claramente nuestro plan estratégico a nivel comarcal, a nivel local y comarcal, desde la docencia hasta más representación en el entorno, y también lanzar, como nos comentaba nuestro rector, esa representación internacional a través de sellos de excelencia. En cuanto a la estructura del nuevo equipo de dirección, se han introducido novedades más acordes, según Alba, con los vicerrectorados de la UPV. Hemos apostado por una nueva estructura más acorde, más en línea con los vicerrectorados y defender las importancias de decisiones académicas de nuestro centro. Con esa nueva estructura, ahora tendremos un mejor enlace, aprovechando la nueva coyuntura y también todo lo que nos han contado, las nuevas normativas, un mejor enlace con los diferentes directores que nos van a poder tener como aliados y también podemos poder pedir de tú a tú con los diferentes subdirectores en cada uno de los vicerrectorados de manera más directa. Cabe recordar que el pasado 24 de noviembre, la comunidad universitaria del campus de Gandía celebró elecciones para elegir a su nuevo director. Además de la candidatura de Alba, se presentó la liderada por José Marín Roch, director de la cátedra INNOVA y hasta la fecha, subdirector y secretario del centro. ¡Gracias!